BD Tutoriales Este es un video tutorial exclusivamente para los principiantes o personas que nunca hayan utilizado este programa o que quizás nunca hayan utilizado cualquier otro editor de video en su video, ok? O sea que es un tutorial básico para gente que prácticamente no sabe nada. Así que bueno vamos a empezar y el programa que estaremos utilizando, el editor de video se llama Adobe Premiere Pro, estaré utilizando la versión CS5 que es la más reciente, también pueden utilizar la versión CS4 o la CS3 o quizás alguna más antigua, una versión más antigua cualquiera de esas tres que acabé de mencionar. Así que cuando nosotros abrimos o ejecutamos este editor de video por primera vez, esta es la ventanita que nos aparece y aquí hay un par de opciones, primero que todo tenemos aquí nuestros proyectos más recientes y aquí abajo tendremos tres botoncitos. El primero es para crear un nuevo proyecto, el segundo es para abrir un proyecto y el tercero es simplemente la ayuda, también tenemos este botoncito que es para salirnos del programa en caso de que lo hayamos ejecutado por error. Así que lo que nosotros vamos a hacer es dar clic a este botón para iniciar un nuevo proyecto y una vez hecho esto nos va a aparecer esto que miran aquí y bueno son diferentes opciones, si no tienes idea de qué significa esto así lo puedes dejar, aquí abajo es donde ponemos el nombre de nuestro proyecto, en este caso es tutorial y aquí es donde elegimos donde queremos guardar nuestro proyecto. Si damos clic en este botoncito para navegar podemos elegir la carpeta donde queremos guardar el proyecto, así que yo lo voy a dejar ahí con el valor que viene por defecto y de clic en ok y ahora nos va a aparecer otra ventanita más. Esta ventanita de aquí es para crear nuestra nueva secuencia, ahora también tengan en cuenta que este es un editor de video profesional y que hay muchos términos quizás si no sabes lo que significan algunas cosas que digo, te recomiendo que vayas y busques en Google el significado de la palabra porque esto del mundo, el mundo del video es un mundo bastante amplio y hay muchísimas cosas que si apenas vas empezando quizás te puedan confundir. Así que bueno continuamos aquí y como ya mencioné esta es una, aquí es donde vamos a crear nuestra nueva secuencia y bueno aquí tenemos tres pestañitas, la primera son los presets, ahora los presets son configuraciones que ya vienen hechas y bueno usualmente aquí ustedes pueden ver que tenemos un montón de presets y eso es porque hay diferentes clases de videos. Por ejemplo para este video tutorial vamos a estar utilizando un poco de material que yo grabé en mi cámara, mi cámara es una Canon HF-S11, la cámara que yo tengo para grabar es esta que miran aquí, es el modelo Canon HF-S11, esta es la que yo tengo y el video que produce pues es este que miran en esta carpeta, ahora aquí si doy clic derecho y me voy a las propiedades de mi video, vamos a ver unas cuantas cosillas, primero que todo pueden ver que el tipo de archivo aquí dice es A-A-B-C-H-D con el, ¿cómo se dice esa cosa? extensión MTS, así que bueno aquí ya me está diciendo el tipo de video que yo tengo y entonces aquí si yo fuera a utilizar algún preset elegiría estos que miran aquí H-B-C-H-B-C-H-D, que es exactamente el mismo que me está marcando aquí en las propiedades del video que yo quiero editar, así que bueno como se habrán dado cuenta lo que elijan aquí va a depender 100% de la clase de video que quieran editar, en este caso yo quiero editar un poco de video de mi cámara y bueno mirando las propiedades ya sé que voy a utilizar este preset y ahora aquí pueden ver que tengo más carpetas que es 1080i, 1080p y 720p, esto significa la resolución, 1080p pues nos automáticamente yo al ver esto sé que está hablando de video en alta definición, la I significa interlaced o sea interlazado creo que se dice y la P pues significa que el video es progresivo, en este caso el video que saca mi cámara es en alta definición, es este que está aquí el 1080p por 1920x1080p, es la resolución del video, aquí nosotros si nos vamos a los detalles pueden ver que aquí me va a decir cuál es la resolución de mi video, espero que lo diga, ¿dónde está? bueno al parecer en las propiedades de este video no me sale, aquí donde dice ancho fotograma y alto fotograma no me sale aquí, pero bueno en otros, en otra clase de videos quizás si les vaya a salir esta información, pero yo sé que el video que produce esta cámara es video en alta definición, así que yo elegiría este formato que miran aquí, este que está aquí, este preset y aquí a un lado también nos da la descripción, pueden ver que dice para formato A, B, C, H, D, grabado en una resolución de 1920x1080p, y bueno aquí nos da más especificaciones, así que yo como esta es mi cámara y yo sé que clase de video produce, yo sé que este es lo correcto o este es el preset que yo debo de utilizar, pero que tal si ustedes no saben, pues bueno ahí les va a tocar a ustedes hacer su investigación para ver que clase de video es el que tienen, si es video de una cámara fotográfica como esta, pues en el manual van a venir las especificaciones de la clase de video que produce, o por ejemplo si es una cámara digital, ahí, cámara digital, como un, si el video que quieren grabar proviene de unas cámaras fotográficas como estas, pues también van a venir las especificaciones, ahora aquí pueden ver que en la segunda tableta que se llama general, aquí es donde podemos, si no sabemos, si no estamos seguros de que clase de preset utilizar, aquí en la tableta general es donde podemos especificar las cosas, ok, aquí donde dice editing mode, pueden ver que nos da un montón de opciones y como ya les mencioné, este es un editor de video profesional, así que si no conoces algunas de estas cosas, recomiendo que las busques en Google, pero por ejemplo, supongamos que ahora quieres editar video de esta cámara, pues bueno, esas cámaras serían aquí donde dice el tipo de edición, sería escritorio o desktop como pueden ver, y bueno, aquí es donde podemos especificar la resolución de nuestro video y más, ya esto se los voy a dejar de tarea, porque en realidad no hay una configuración correcta, porque todo depende 100% de la clase de video que uno quiera editar, así que una vez que ya tenemos aquí nuestro preset elegido, damos clic en el botoncito que dice ok, y bueno, déjenselos muestro para que lo puedan ver, aquí está en el botón de ok, y ahora sí, ya vamos a entrar en lo que es el programa en sí, y bueno, aquí lo pueden ver, esta es la interfaz de Adobe Premiere Pro, ahora aquí les voy a empezar a explicar cada uno de estas cositas, esto que miran aquí se llaman paneles, y tú obviamente los puedes acomodar, puedes ajustar esto como tú quieras, dependiendo de tu pantalla, de la manera en que te sientas más a gusto trabajando, ahora aquí arriba pues usualmente tenemos el nombre del panel, por ejemplo aquí, este que dice tutorial es el panel del proyecto, aquí es donde vamos a importar todos nuestros videos, audios y todo lo demás, aquí pues esto solo nos está dando información, y aquí pueden ver que hay una pequeña X, y si damos clic se cierra el panel, así que también podemos cerrar los paneles, por ejemplo aquí tenemos el mezclador de audio, y lo podemos cerrar, o incluso lo podemos mover a otro lugar, por ejemplo aquí abajo, ya vieron que yo lo moví, y lo puedo poner en donde yo quiera, creo que también podemos, si presionamos la tecla control, también podemos sacar el panel, y ponerlo en una ventana individual, como pueden ver, así que todos los paneles los podemos, acomodar a nuestro gusto, así que bueno seguimos aquí, donde dice aquí arriba, pues tenemos los diferentes menús, archivo, editar, proyecto, clip, secuencia, marcador, títulos, ventanas, aquí en las ventanas es donde nos está dando nuestro, donde pueden ver la clase de paneles que tienen abiertos, y bueno aquí pueden ver que tengo esa pequeña flechita, que me indica que el panel está abierto, si yo quiero abrir por ejemplo el panel de los efectos del control, doy clic y aquí pueden ver que aquí tengo ese pequeño panel, y bueno todo está vacío porque no hemos empezado a trabajar, aquí donde dice mera data, pues solo nos da información acerca de nuestro archivo, aquí abajo tenemos también más paneles, la información, los efectos, el panel de los efectos, aquí encontrarán diferentes efectos de audio, video y transiciones, también tenemos este pequeño buscador para buscar efectos, los efectos que queramos, y tenemos el historial, ahora una parte muy importante, es que aquí tenemos la secuencia o la línea de tiempo, esto que miran aquí en el panel dice secuencia 01, y lo que miran aquí es nuestra línea de tiempo, con nuestros diferentes tracks, video 1, video 2, video 3, y aquí abajo tenemos nuestro audio, así que aquí es nuestra línea de tiempo, obviamente aquí es nuestro reproductor, donde vamos a ver el video, y tenemos aquí los diferentes controles, así que bueno esa es una explicación rápida, de el programa Adobe After Effects, tenemos los paneles, y bueno para importar nuestro video, simplemente basta con irnos a archivo, y seleccionar el menú importar, o el atajo en el teclado es control y, o también solamente podemos dar doble clic aquí, y pueden ver que ya se nos abre una ventana del explorador, y podemos navegar hasta nuestro audio, o también otra cosa que podemos hacer, es simplemente arrastrar nuestros videos, a este panel de aquí, por ejemplo voy a arrastrar este de la moto, y también voy a arrastrar este de el avión, y a ver que otro será bueno, y este de un parquecito, ok, así que como vieron yo ya acabé de importar mis videos, y aquí tengo mis tres archivos, si yo quiero reproducir alguno de estos archivos, solo doy doble clic, y aquí como pueden ver ya me aparece en este panel, y aquí puedo reproducir el archivo, como puedes ver, ya se está reproduciendo con mis controles, así que vamos a seguirle aquí, déjenme acomodo, y seguimos, ok, una vez que ya hayamos importado nuestro video, para empezar a editarlo, pues solo basta con arrastrarlo, a lo que es la línea de tiempo, para eso elegimos el archivo, y lo arrastramos aquí abajo, como pueden ver, y aquí ya nos aparece, el video que tengamos aquí, en nuestra línea de tiempo, ahora aquí tenemos este pequeño control, que es como un zoom, para acercarnos al video, y aquí voy a arrastrar también este, y de paso voy a arrastrar este, que miran aquí, así que aquí ya tengo todos mis videos, que quiero editar, así que bueno, una vez hecho esto, podemos empezar a trabajar en nuestros videos, y algo común, bueno, aquí, también tenemos este pequeño control, que pueden ver, que si lo muevo, estoy recorriendo el video, ahora, ustedes, quizás cuando hagan esto, también se les reproduzca el audio, y si no quieren que se reproduzca el audio, mientras van arrastrando el control, lo que pueden hacer, es irse a, creo que es donde es, en una de las opciones, viene la opción de, de reproducir el audio, no estoy seguro en cual, donde está, aquí está, si se van a las preferencias, en general, hasta aquí abajo, hay la opción que dice, no, pero esta no es la opción, esta es la opción, si se van a las preferencias, y en opciones de audio, tenemos este pequeño, donde está, aquí, donde dice, play audio while scrubbing, esta opción, si la tienen etiquetada, mientras estén moviendo los controles, también se va a reproducir el audio, y si no quieren que ocurra eso, pues solo, desetiquetenla, así que bueno, la voy a, a dejar así, porque no quiero que se reproduzca el audio, mientras voy recorriendo el video, con este pequeño control, y tengan en cuenta, que el video con el que estoy trabajando, en este tutorial, es video en alta definición, aquí, si me voy a este panel, voy a elegir, este archivo, y aquí pueden ver, que me está dando las especificaciones, aquí pueden ver, que es video en alta definición, 1920 x 1080, pixeles, video, en alta definición, HD, así que bueno, es un video bastante grandecito, para trabajar, así que aquí, yo puedo ir recorriendo mi video, y donde, aquí también tenemos las herramientas, si es que las encuentro, ok, van a estar acá en el panel de herramientas, donde están, donde están aquí abajo, aquí pueden ver, que yo tengo mis diferentes herramientas, para trabajar en mi video, y bueno, aquí uno elige las herramientas, que uno quiere, por ejemplo, si quiero cortar el video, en esto, aquí, elegiría la herramienta, para cortar, que es esta, que miran aquí, y noten, que aquí me está marcando, que la letra C, es el, ¿cómo se dice? el atajo en el teclado, así que si yo presiono la tecla C, ven que mi cursor cambió, ok, aquí tengo el cursor normal, y ahora ya cambió, y con esta herramienta, puedo cortar el video, y aquí, pues pueden ver, que ya puedo empezar a cortar, partes del video, y esas cosas, así que aquí en esta, en esta tenemos, nuestras diferentes herramientas, ok, y la más, la que usualmente, van a estar utilizando más, es la esta, la herramienta de cortar, bueno, en mi caso, esa es la que yo utilizo más, así que aquí, nosotros podemos seguir editando, nuestro video, y bueno, ¿qué más? otra cosa que les quería mostrar, para que ya empiecen ustedes mismos, a editar sus videos, son las transiciones, ok, por ejemplo aquí, en el panel de los efectos, aquí tengo estas carpetas, y me puedo ir a las transiciones de video, y aquí como pueden ver, tengo un montón, y por ejemplo, me voy a ir a esta, a una transición 3D, por ejemplo esta, y para aplicar mis transiciones, pues solo basta con arrastrarla, y ponerla en medio de los dos videos, como pueden ver aquí, aparece mi cursor diferente, y aquí, ya me aparece la transición, que es esta que miran aquí, ahí está sin transición, y aquí está con transición, así que, si yo reproduzco el video, aquí nos aparece nuestra transición, y ahí pueden ver, que ya pasó la transición, así que así es como tú, aplica las transiciones, de un video a otro, también hay transiciones de audio, aquí en el menú de transiciones de audio, es lo mismo, agarras la transición, y la arrastras a tu audio, lo vemos una vez más, y ahí ya ocurre la transición, ahora los efectos, bueno, recuerden que este es un tutorial básico, y creo que ya va, ya me pasé del tiempo que quería, pero bueno, lo último que les voy a mostrar, son los efectos, y bueno, aquí donde dice video effects, tenemos nuestros diferentes efectos, ajuste, corrección de color, y demás, y bueno, continuamos, en que nos quedamos así, en los efectos, así que bueno, aquí por ejemplo, si queremos aplicar un efecto, de contraste, por así decirlo, aquí arriba, si no lo queremos buscar, entre este montón de carpetas, solo utilizamos el buscador, y ponemos el nombre del efecto, y aquí pueden ver, que ya nos está apareciendo, y aquí bajo la carpeta, corrección de color, nos aparece este efecto llamado, brillo y contraste, y para aplicar nuestro efecto, pues solo basta con arrastrarlo, al video que queramos, ahí pueden ver, que me aparece la manita, y si suelto el video, pues ya he aplicado el efecto, y si me voy aquí arriba, al panel de los efectos, pueden ver, que aquí me aparece, el efecto de contraste, brillo y contraste, y si doy clic aquí, me aparecen los dos controles, que son el contraste, el brillo y el contraste, y por ejemplo, aquí vamos a ver esto, un poquito más grande, por ejemplo, si yo aumento, el brillo, ay wey, estoy en el video equivocado, por ejemplo, bueno, deje que empiece otra vez, si yo aumento el brillo, por ejemplo, le pongo 80, pueden ver, que el video me cambió, y si aumento el contraste, por ejemplo, a 50, pueden ver, todo el efecto que tiene, y aquí tengo, este pequeño botoncito, que sirve para apagar, y prender el efecto, lo que hice es, darle un contraste, y un brillo, super altísimo, para que vieran, el efecto, de el antes y el después, de este efecto, algo más cómodo, sería como 20, y 10, ahí pueden ver, antes y después, así que bueno, así es como tú, aplicas los efectos, cada vez que apliques un efecto, cualquier efecto, solo basta con, arrastrarlo, al video que quieres, ponerle el efecto, por ejemplo, vamos a ponerle, otro pequeño efecto, cual será bueno, este de aquí, lo aplico, y aquí pueden ver, que ya me aparece, el nombre del efecto, si doy clic aquí, pueden ver, que ya me aparecen, todo el montón de controles, y aquí pues, uno ya puede empezar, a modificar esto, al gusto de uno, como tú lo quieras hacer, y aquí si apago el efecto, pueden ver el antes y el después, antes y después, y bueno, yo creo que eso cubre, todo lo básico, que les quería mostrar, en este video tutorial, recuerden que este es un tutorial, hecho para las personas, que, nunca han este, nunca han utilizado, este editor de video, ya les mostré, todo lo básico, que tienen que saber, para que empiecen, a editar sus videos, y por si no lo saben, o si no se han dado cuenta, editar un video, solo consiste, en cortar partes, hacer transiciones, y esas cosas, por supuesto, que estamos hablando, acerca de edición, básica de video, no estamos hablando, de ediciones avanzadas, sino cosas, bastante básicas, y lo básico, pues cubre eso, el cortar el video, agregarle quizás, un poco de contraste, y esas cosillas, en fin, edición básica de video, y ya les mostré, todo lo que tenían que saber, para que ustedes mismos, empiecen, a editar sus propios, videos, y finalmente, lo último, que les quería enseñar, era, cómo exportar su video, así que para esto, nos iríamos a archivo, exportar, y aquí tenemos, estas diferentes opciones, si están utilizando, la versión, CS3, CS4, CS5, elijan la opción, que dice media, y aquí, nos va a aparecer, otra ventanita, donde vamos a especificar, cómo renderizar, nuestros videos, como puedes ver, y aquí, bueno, aquí arriba, eliges el formato, en este caso, yo elijo, H264, es el que yo recomiendo, puedes utilizar, PNG, MP3, QuickTime Movie, Windows Media, Blu-ray, lo que sea, yo recomiendo, utilizar el H264, y aquí, tenemos los controles, exportar video, exportar audio, y aquí tenemos, estas diferentes pestañitas, la primera, que es de los filtros, así la pueden dejar, el multiplexer, también así está bien, usualmente, las, la configuración, que viene por defecto, pues está bastante bien, en video, esta es quizás, la más importante de todas, aquí es donde tú vas a especificar, cómo renderizar tu video, y como mencioné, este es un programa, de edición avanzada, así que, si no sabes, qué significa, NTSS, Opal, recomiendo, que lo busques en Google, pero bueno, aquí yo dejo, yo dejo marcada, la opción, NTSC, porque, es la que, hay, en donde yo vivo, que es el continente americano, aquí podemos especificar, nuestro, cómo se dice, la resolución, por ejemplo, quiero que se, que el video se exporte, con una resolución, de 800, por 450 píxeles, los fotogramas, claves, el orden, square pixels, y bueno, más opciones, hasta mero abajo, tenemos aquí, donde dice, bitray settings, lo que va a determinar, la calidad, podemos utilizar, constante, variable, con un pase, variable, con dos pases, y bueno, si son nuevos, en estas cosas, estoy seguro, de que, quizás esto, les cause un poquito, de confusión, se pregunten, cuál es la diferencia, entre las tres, y bueno, no tengo tiempo, de explicar todo eso, en este video tutorial, pero solo les estoy mostrando, rápidamente, los ajustes, que yo utilizaría, claro, que esto también, depende del video, y bueno, aquí se acaba esto, seguimos con el audio, en el audio, está más facilito, así como la configuración, que miran aquí, así la pueden dejar, y quizás, lo que más les interese, son los, el bitrate, que podemos utilizar, el 320, que sería el más alto, 160, para una buena calidad, y bueno, finalmente, FTP, esta opción, a menos de que vayan, a subir su archivo, a una página web, la pueden dejar así, en blanco, y finalmente, hasta aquí abajo, tenemos dos opciones, Use Maximum Render Quality, que, esta opción, no viene, en las versiones, CS3, ni, CS4, solo viene, en la versión, CS5, así que, si no tienen esta opción, no se preocupen, y finalmente, esta si la pueden dejar, y una vez que ya tengan, todo configurado, dan clic en este botón, que dice, bueno, hay dos opciones, pueden dar, si están utilizando, la versión, CS3, o CS4, de Premiere Pro, solo van a tener, creo que el botón de OK, pero si están utilizando, la versión CS5, van a tener, estos dos botones, que se llama, Q en Export, pueden utilizar, cualquiera de los dos, el de Export, va a exportar, de inmediato, el proyecto, y el de Q, va a abrir, otro programita más, para, como se dice, para, renderizar el video, ahí donde está, aquí está, esperemos a que se abra, bueno, y aquí, como pueden ver, ya se abrigó, este programa, que se llama, Adobe Media Encoder, este es un, otro, el programa, para, como se dice, para, renderizar los videos, y bueno, una vez que lo tengan aquí, solo dan clic a este botón, que dice, Start Queue, y como pueden ver, el video, ya se va a empezar, a renderizar, y se va a guardar, en donde ustedes, hayan especificado, que se guarde, y bueno, eso ha sido todo, por este video tutorial, recuerden, que fue un tutorial, básico, para las personas, que nunca han utilizado, este programa, y espero que les haya, ayudado, para que empiecen, a editar sus videos, en un futuro, les traeré tutoriales, más avanzados, más explicados, con diferentes temas, donde bueno, vamos a ir a fondo, en algunas de las opciones, más avanzadas, de este programa, pero por lo pronto, esto solo fue, un tutorial, básico, rapidito, para todas aquellas personas, que jamás, han utilizado, este programa, eso es todo, y adiós.